Y esta es, para que le estrene mi compadre Henry Morales, sonido Hulk, Tlaxcala Puebla. En el medio de asistir a uno de estos eventos del señor Henry Morales, ya sea con el pequeño del barrio o el sonido Hulk, se los recomiendo completamente, de verdad, es una experiencia inolvidable, es una experiencia muy padre, la verdad, que se vive ahí en los bailes de este señor. Se los recomiendo completamente, bueno, no solamente lo digo yo, lo dice mucha gente de allá de San Andrés de Buenavista, Tlaxcala, es un ambiente muy padre y ya cuando, si dijéramos, empiezan a pelearse, pues ya, ahí cambia la cosa, ¿no? De veras se pasan. Pero dentro de lo que cabe con el sonido, es una experiencia muy padre, la verdad, se los recomiendo completamente si pueden asistir, asistan, es una experiencia hermosa, la verdad. Bueno, los dejo con esta serie de videos, no se los hago más largo y, pues, si les gusta mi contenido, por favor, regálame un like, si me ves en Facebook, dale like a la página o si me ves en YouTube, suscríbete a mi canal para que así te lleguen las notificaciones de los videos que se suban más adelante. Y, bueno, también besa a uno de tus amigos o reconoces a alguien o te ves tú, etiqueta, etiquétalos para que vean cómo se puso el ambiente, no es para quemarlos, ¿eh? Esto no era parte del trato. Es para que vean cómo se puso el ambiente, pero bueno, pues aquí les dejo esta serie de videos, en verdad, suscríbete al canal, pues a mí me apoyarías mucho, tanto como a mí, como a los sonidos, como a los grupos que se suben a este canal, es un apoyo para todos y muchas gracias y los dejo con la serie de videos del señor Henry Morales. Cumbia, cumbia, cumbia. Pequeño, poderoso, impresionante, impresionante. Bienvenidos a mi mundo, al mundo fantástico, del pequeño del barrio, de Henry Morales. Hoy venimos con toda la actitud para seguirnos ganando el corazón de todos ustedes. El esfuerzo, la dedicación y las ideas de todo un cuerpo técnico. Las manos mágicas de todo un staff, de unas mentes creativas, se han hecho de todo esto, un mundo mágico, los sonidos, el México, todo Tlaxcala, la elegancia, el estilo de la voz del barrio, DJ Chilango Mix. ¡Pega la cumbia! Y esta es, un exclusivo más, para mi compadre. Hay para mi compadre, el grupo La Rola. Sonido máximo. La magia. El video allá es mucho. Así somos, y caballeros, bienvenidos hoy al mundo maravilloso de la música de los sonidos en México. Buenas noches de ritmo y sabor. San Andrés, Buenavista, México. Vamos a iniciar como Dios manda, sí señor. Una disculpa, una gran disculpa para toda la gente que nos viene acompañando en este bonito programa. Para todos ustedes, Iluminación Inteligente. Recuerden que estamos en vivo. Una disculpa por las pantallas que no quisieron encender de la mejor manera. Estamos todavía en la espera de que vengan funcionamientos, sí señor. Y bueno, pues damas y caballeros, vamos a continuar por supuesto. Ya viene la cumbia candela de mi compadrito y chingona toda la marca. Así que damas y caballeros, vamos a iniciar. Ya viene el fantasma del amor. Ya viene el final de nuestra historia. Y toda la música chingona que le gusta a la gente. Vamos a agarrar a tu pareja. Agarra a tu pareja y vamos a bailar el tema que nos dice más o menos así. ¡Escúchalo! ¡Aquí estamos en caballeros, acá en tu pareja, porque ya viene la voz que dice! ¡Escúchalo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sale! 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 ¡Venga, cumplea! Para la plantilla del salón, la gente de San José de Peñagolco, México. ¡Bien, bien, bien, bien! Para la niña de los ojos bonitos, la gente de San José de Peñagolco, México. ¡Bienvenido a hoy! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sale! ¡Sale! Como dice la banda, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! 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 ¡Venga, cumplea! ¡Y eso que no soy famoso! ¡Cumbia de atolanga, baila cumbia de colanga! ¡Vamos y dice! Pon la mano arriba, se ve por delante, ¡corre! ¡Venga a las cumbias, tigones, tigones! ¡Qué bonito es el relojпo de los amigos! Ok, ponle, 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 ponle... De Zulaga, de Zulaga, de Zulaga Poneme, poneme. Poneme, poneme, poneme. De Zulaga, de Zulaga, de Zulaga. Un llave a Zulaga marcha, un llave a Zulaga. Cundia de la colaga, baila cundia de colaga Venga la cundia, dale, 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 corre Cundia de la colaga, baila cundia de colaga Cundia de la colaga, baila cundia de colaga Para mi compadre, DJ K, DJ K DJ Pane, el huequito de sabor de Santa Trempea Vista Corre, venga la cundia Dale, 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 suave, corre Con el ludo, con el ludo, con el ludo, con el ludo Bienvenido, son Con el ludo, con el ludo, con el ludo Que bonita la cumbia, sí señor Vamos con la mano arriba, con la mano arriba Bien, bien, corre Que bonitas luces y guerrero DJ Pane, corre Vamos con el ludo, 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 con el ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!